¿Sabes cómo hacer que Google trabaje para ti en un trabajo de investigación? Hola, soy Juan Jobote y hoy os voy a explicar cómo utilizar las alertas de Google para un trabajo de investigación. Google tiene varios sistemas de alertas que te permiten que tú recibas en tu correo electrónico información sobre un tema en concreto. Hoy os voy a explicar el sistema de Google Alertas. Para utilizar las alertas de Google lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Con vuestra sesión de correo abierta escribís en la barra de Google, alertas de Google. Y aquí os aparecerá un resultado, hacéis un clic allí y os aparecerá una caja. En esta caja tenéis que indicar el tema sobre el cual queréis que Google os envíe información. Además, puedes indicar otros parámetros para indicar cómo quieres tú recibir esa información. Por ejemplo, la frecuencia, una vez al día, una vez por semana. Después, le puedes indicar las fuentes. Puedes elegir que sea el automático y que él mismo te las seleccione. O tú puedes decidir de dónde quieres recibir información. Después, puedes decidir el idioma. Si tú estás haciendo un trabajo de investigación en inglés, puede que te interese recibir información en inglés. Si tú estás haciendo un trabajo de investigación en castellano, puede que necesites que el idioma sea castellano. Después, puedes decidir de qué país quieres que sea esa información. Y por tanto, tienes un montón de países para elegir. Mi consejo es que lo pongas en automático y así tienes los mejores resultados posibles. También puedes indicar la cantidad de resultados que quieres. Y finalmente, necesitarás una cuenta de correo electrónico donde Google te enviará tus alertas. Y hasta aquí el vídeo de cómo puedes utilizar las alertas de Google para un trabajo de investigación. Si tienes algo que decir al respecto, lo puedes explicar justo debajo del vídeo. O bien, te puedes suscribir al canal donde pertenecerás a mi comunidad YouTube Entes, donde cada semana recibirás vídeos formativos. Si me quieres apoyar para que realice más vídeos como este, puedes comprar justo aquí arriba el podcast de este vídeo de la serie Trabajos de Investigación. También te pediría, si quieres, que compartas este vídeo en todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube y en aquellas otras redes sociales que yo no haya mencionado. Finalmente, si todavía no te has pasado por mi blog, te puedes pasar en juanjobote.com, donde cada semana escribo artículos sobre formación digital. Soy Juan Jobote, tu experto en formación digital. ¡Estate conectado!